Buenas noches, colegas, restores y rectoras. Buenas noches a los venezolanos y venezolanas. Acá, desde el Consejo Nacional Electoral, los directores en el directorio permanente, pasamos a dar el balance del simulacro nacional de votación de hoy, 25 de octubre, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, donde elegiremos a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. A continuación, se presentan estos resultados preliminares del simulacro nacional de votación establecido para el día de hoy, el cual fue inicialmente programado para un horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. No obstante, en horas de mediodía, luego de una evaluación, este Consejo Nacional Electoral decidió extenderlo hasta las 5 de la tarde, en virtud de la gran afluencia de electores y electores. Les informamos que aún hay centros de votación, de los 381 centros de votación que dispusimos a nivel nacional, donde venezolanos y venezolanas se encuentran a las afueras del recinto a la espera de hacer el ejercicio en la herradura de votación y poder estar en contacto con su nueva solución tecnológica. Al respecto, es importante informar al país que esa instrucción de mantener estos centros abiertos se le informó a las oficinas regionales electorales y en aquellos centros de votación continúen abiertos, se garantiza la participación ciudadana y el ejercicio de votación por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Se considera que ha sido una jornada masiva y sumamente exitosa, útil para optimizar y fortalecer nuestra plataforma electoral. Los resultados han superado con crece las expectativas que nos habíamos propuesto. Este ejercicio ciudadano se realizó con éxito en los 381 centros de votación seleccionados y distribuidos por todo el territorio nacional, conformado por 110 mesas pilotos y 835 mesas no pilotos, para un total de 945 mesas electorales, desplegando un total de mil máquinas de votación a nivel nacional. Se contó con la participación del 100% del personal técnico, operativo y una efectividad en el proceso del 100%, instalándose la totalidad de las mesas electorales prevista. La nueva solución tecnológica ha funcionado a la perfección, incluso habiendo sometida, como es costumbre en este ejercicio técnico, a diversas pruebas, a diversas pruebas denominadas y estrés, aunado a la gran cantidad de electores y electores que han decidido participar a lo largo del día, su funcionamiento fue eficiente, eficaz y orientado por los principios de transparencia, confiabilidad, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular y celeridad, previstos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el poder electoral se ha encargado de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los centros de votación, de acuerdo con el plan estratégico de bioseguridad establecido en el marco de las elecciones de la Asamblea Nacional de este diciembre del 2020, que permita darle la seguridad a los trabajadores, miembros de mesa y muy especialmente a cada elector o electora que decida ejercer su derecho al voto. Se ha puesto a prueba una vez más la coordinación logística entre todos los órganos y entes del Estado venezolano integrantes del Comité Logístico Nacional, SEOFAN, CORPOLEP, CANTEB, MOVILNE, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Protección Civil, Cuerpos de Bomberos y Ministerio del Poder Popular para la Educación, entre otros. Dando cumplimiento a todos los protocolos establecidos para este simulacro, demostrando una vez más la impecable sincronización entre los organismos y por ende entre los hombres y mujeres que hacen posible este importante servicio electoral en cada uno de los centros y las mesas electorales. Para todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Se han probado los protocolos de instalación, constitución, transmisión de datos, soporte técnico, así como la medición de los tiempos de votación, la logística de despliegue del cotillón o material electoral, la custodia por parte de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros protocolos fundamentales para el desarrollo de nuestro proceso electoral. De igual forma, fueron evaluados los planes de contingencia, así como el conocimiento técnico electoral de las y los operadores. Estamos sumamente satisfechos, pues las pruebas y sus resultados han sido mejor de lo que esperábamos. Se instaló un centro nacional de soporte y 24 centros de atención rápida a nivel regional, con la finalidad de garantizar soporte a todas las incidencias técnicas y logísticas registradas para el simulacro, cumpliéndose con un 100% de efectividad a la solución de todos los casos registrados. Pero lo más importante es que se ha permitido a las electoras y electoras el acercamiento y familiarización con la nueva solución tecnológica electoral. La respuesta ha sido masiva, y esto demuestra la voluntad y vocación democrática del pueblo venezolano. Por eso hemos decidido, con mucha responsabilidad, en el marco del desarrollo del cronograma electoral, como una feria electoral permanente, dejar las soluciones tecnológicas, sus máquinas de votación en todos y cada uno de los estados donde lo hemos desplegado. Son de ustedes, para ustedes, y desde este momento ustedes podrán ejercer el contacto con ella en forma diaria y respetando, por supuesto, los protocolos biosanitarios y los dispositivos de cuarentena y flexibilización que establece el Estado venezolano. Venezolano y venezolana, las máquinas que hemos desplegado para el simulacro quedan en los estados, para que ustedes puedan seguir familiarizándose con la solución tecnológica, con su máquina de votación, a los fines de poder ejercer su derecho al voto en forma eficiente, eficaz y con las facilidades que esta nueva máquina les está aportando. Es necesario agradecer al compartimiento cívico de las electoras y a los electores, así como el desempeño ejemplar de las y los coordinadores de centros de votación, técnicos de soportes, directoras y directores regionales, y de todos los hombres y mujeres del poder electoral. Este ejercicio cívico y técnico de participación ciudadana nos permite evaluar nuestro trabajo, nos motiva, pero también nos compromete aún más para continuar garantizando todas las condiciones técnicas, logísticas y biosanitarias para el pueblo venezolano, puede ejercer su soberanía a través del voto de forma segura, libre y transparente. No podemos finalizar sin agradecer a los medios de comunicación social, tanto nacionales como regionales, por el despliegue, por el acompañamiento que han hecho al pueblo venezolano en esta jornada cívica de motivación, reafirmando que cada jornada electoral es un ejercicio de paz y de vocación democrática, como nos caracteriza a los venezolanos y venezolanas. Y a los partidos políticos, tanto nacionales como regionales, como indígenas, que su participación, la convocatoria que hicieron a su militancia, ha respondido a principios de convivencia, civismo, y esperamos que esta motivación a la participación siga siendo ustedes ejemplo del ejercicio cívico. Es tiempo de ser corresponsables, en definitiva, de la salud pública, pero también de expresarlo en forma libre y soberana a través del sufragio. Es tiempo de elegir y feliz noche. Gracias por hacer la jornada de hoy exitosa. Es un trabajo de ustedes, junto con el servicio humilde y respetuoso de nosotros del poder electoral. Feliz noche.